Hola a todos, os voy a enseñar una muy buena moto que tenemos a la venta, es más, esta parece que ya se vende, tiene comprador y bueno, a lo que vamos, es una Honda CB1100 Super Boldor, atentos al apellido, no es una Boldor normal, no es una Boldor 7,5 ni una 900, sino que es una CB1100 una moto de 4 cilindros, ya veis que tiene las llantas doradas, esto en la época era muy distinguido de Honda por sinónimo de calidad y la moto está conservada, completa, la matrícula nacional de Almería y según el propietario al que se la compramos, que era el segundo propietario la intercambió en su momento, en el año 80 y poco, por dos caballos, dos caballos de su propiedad y un militante que se importó de esta moto consigo esta moto provenía desde Estados Unidos, pues bueno, le pareció bien el cambio, se lo propusería uno al otro y acordaron y cerraron el trato y bueno, ahora estamos 30 años después, con esta moto de nuestras instalaciones en Café Racer Spirit, la teníamos a la venta como moto base, tal cual se ve o como para proyecto, como para customizar, pero bueno, como es una moto bastante especial, el precio no era regalado, por supuesto y también era un poco crimen customizarla, retocarla, al final ha encontrado un comprador, la quiere tal cual y como os explicaba, pues está conservada, ya veis que tiene sus desperfectos en pintura, el asiento está retapizado un protector de depósito, el depósito también algo decolorido, descolorido, los puños no son originales el kilometraje, bueno, son 60.000, ni mucho ni poco, es una moto con 30 y tantos años, sale un promedio de 2.000 kilómetros anuales seguimos por la parte delantera ya veis que los colectores originales eran negros, sin embargo, las colas de escape son cromadas las colas de escape no corresponden, sino que os voy a mostrar, son de la marca Marming que hacen reproducciones de lo que eran colas antiguas, pero bueno, correspondería que fueran en un color negro pero como es habitual, tanto por deportividad como que se dañan en golpes o caídas o uóxido pues al final se terminan por cambiar, y esta tiene doble cola lateral como original, pero bueno réplicas Marvin y en cromadas ya se lo explicó al nuevo propietario o interesado y bueno, parece que las va a mantener, aunque también hay opción de conseguir hoy en día las colas en negro, en Marvin, también réplica amortiguadores regulables, los originales, ya veis también el cubrecadena el suyo propio con todos los pegatinas muy habitual ver estas motos de la época con los cuatro filtros de potencia bueno, digo cuatro, porque en esta moto es una cuatro cilindros con cuatro carburadores pero bueno, lo habitual era verlas con los filtros de aire cambiados ya veis que está bastante polvorienta, de que hace tiempo que no la utilizábamos ni arrancábamos y demás pero como prometido, al nuevo propietario se le entrega puesta a punto y también nos ocuparemos de la ITV así que para la ITV hemos colocado uno y dos, los retrovisores y el asidero para el pasajero hay dos opciones, o tres asidero trasero, asidero lateral o cinta para el pasajero para homologar una moto exigen una de las tres para pasar la ITV en una moto piden el método que correspondiese en la época y este era el suyo ya veis que tenía dos anclajes por cada lado y esto queda muy, muy sólido en cuanto a lo demás tirador del aire, aquí lo tenemos testigos, aceite neutral, largas una moto que no sube excesivamente de vueltas hay que tener en cuenta que es un modelo japonés y todos, o la mayoría, llegan a las 10.000 así que bueno, no destaca por sus infinitas y sus infinitas revoluciones sin embargo, es una moto muy, muy potente que si no llega a los 2.40 a los 2.20 seguro os enseño también la placa identificativa SC11 cilindrada 1062 así que bueno esto es lo que hay tenemos también otra unidad la muestro rápidamente CB1100 con escape débil este de escape es más moderno no le correspondería el basculante también lo pintaron en rojo habitual en la época pintura más deportiva pero bueno, ya la veis con los amortiguadores suyos de origen todo originada hasta este cubre plástico CB1100 os enseño la chapita de nuevo y al igual que la otra con los cintos cónicos de potencia el asiento también retapizado y a esta le hemos cogido el asidero para la ITV de la otra los retrovisores de esta las tenemos guardados y al igual que la otra por supuesto las llantas doradas son motos del año 83 se produjeron durante ese año y en unidades muy muy limitadas se habla que se fabricaron en torno a 2000 aquí ya veis que tienen un par de bocinas algo llamativas y voluminosas y en cuanto al kilometraje pues prácticamente igual una tenía 60.000 en esta nos quedamos con 63.500 cuanta vuelta es el mismo tirador del aire la tenemos al mismo precio estaba en 4.700 euros y el mejor precio que podemos dar por ella es de 4.000 la verdad que teniendo en cuenta lo especial que es es una oportunidad al igual que la otra cubre cadenas con sus pegatinas originales esta tiene placa providencial de Valencia se la compramos a un coleccionista de motos que por cierto también nos vendió esta Blainac y la siguiente y bueno eso es todo esta tiene los puños originales pero bueno se consiguen fácilmente son económicos, baratos así que bueno a la otra se le puede poner cuando se quiera también son motos era de lo mejor en la época y sin duda hoy en día se defienden como ninguna también customizamos una 900 matrícula San Sebastián hace unos años y cada vez que la sacábamos a la calle la gente se quedaba mirándola pero a todo el mundo le gustaba sonaba genial y se conducía deportivamente y de 10 así que bueno espero que os haya gustado el vídeo hayáis aprendido y cualquier duda comentario no dudéis en escribirnos que lo respondemos a todos ya sabéis venga un saludo y venga esto para sujetar el casco hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!